Bueno, pues ya la siguiente pregunta se la voy a hacer a mi hermana, así que pues lo que le voy a preguntar es... Hermana, a ver, te voy a preguntar algo, este... No seas tan malo, pero... Ya te lo voy a preguntar de una manera más, este, delicadamente para que no te... No te sientas ofendida, pero... Ok, a ver, a ver, a ver... Este... ¿Te gustan las mujeres? ¿En pocas palabras? Esas preguntas que... Bueno, pues, en esta ocasión como estremendo, pues, estamos en un nuevo video de algo bastante diferente aquí en mi canal, compañeros, ya que estamos en un... Eh, pues, mi hermana se le ocurrió a la idea de grabar esta cosa que vendría siendo, pues, preguntas incómodas, o sea, preguntas que te incómoden, ¿no? Que, pues, básicamente, no contestarías a cualquier persona, básicamente, porque, pues, son incómodas. Y, pues, nada, gente, una meta de 120 superlikes para este video, compañeros, y para la segunda parte, este... Que va a estar en el canal de mi hermana, así que, pues, irla a apoyar al video de mi hermana, que por ahí se los voy a dejar en la descripción. Vamos a intentar llegar a una meta de 120 superlikes para seguir grabando con mi hermana y seguir trayendo videos como este estilo, ¿ok? Así que, pues, nada, vamos a empezar aquí con las preguntas, este... No tenemos aquí porque yo estoy jugando una partida de UHC Run, de hecho, a lo mejor la van a tener de fondo. Y mientras comentamos, ¿no?, y grabamos este video, este... Recuerden que lo voy a hacer en dos partes porque la segunda parte, bueno, está en el canal de mi hermana. Yo le voy a hacer preguntas a él, así que... Si se quieren pasar, pues, ya... Pues, chido. La primera pregunta me la va a hacer mi hermana, este... Y luego, así, ¿ok? Una y una. Bueno, pues, ya va a ser la primera pregunta de mi hermana, así que vamos a ver... ¿Qué es lo que me pregunta el día de hoy? A ver, vamos a ver, a ver, ¿qué? ¿Eres gay? No, no soy gay, pero hay un vato que se llama Lápiz de Internet y me gusta mucho, o sea, me dan ganas de besarlo cada vez que hablo con él. También hay otros, como por ejemplo, a Kim, o sea, me dan ganas de abrazar, no sé qué... No soy gay, pero, amigo Kevin, si estás viendo esto, te amo a ella. Te lo voy a preguntar de una manera más, este, delicadamente, para que no te... No te sientas ofendida, pero... Ok, a ver, a ver, a ver, este... ¿Te gustan las mujeres? ¿En pocas palabras? ¿Esas preguntas qué, Dios? No, no me gustan. ¿Segura? ¿Segura, Dios? ¿Estás segura que no? ¿Segura que no? ¿Segurísima? No, of course not. Bueno, pues, o sea, como que lo estoy dudando ya. Bueno, pues, la siguiente pregunta me la va a hacer mi hermana. A ver, a ver, a ver, ¿qué me vas a preguntar? A ver, este, una pregunta así como... ¿De hombres con quién te casarías de youtuber? ¿Con quién te casarías? No mames. ¿Qué son esas preguntas? A ver, pues, si fuera hombre y me tuviera que casar con alguien, pues, obviamente, sería alguien que tuviera suscriptores, ¿no? Para, o sea, para que me sirva de algo al menos, este... O sea, si me voy a casar, si me tengo que casar con un hombre, pues, al menos que tenga subs, ¿no? Me dé promo o algo. Así que yo creo que, la verdad, me casaría con... Con el dead. Con dead, vato. Ese vato está bien, bien suculento. Bien guapo, ¿qué? Está bien sucustuques el dead, o sea. Sí, amigos, me casaría con dead. No, 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 lo beso a él. Bueno, pues, la siguiente pregunta yo se la voy a hacer a mi hermana. Bueno, y pues, la pregunta que yo le tengo es la de, básicamente, nada más y nada menos de, ¿con qué youtuber hombre de YouTube te casarías tú? Ay, pues, está fácil eso, porque es hombre y no me estoy echando mujer, así que... Sí, 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 pero, o sea, ¿con qué youtuber hombre te casarías tú? Yo creo que... Yo no conozco, yo no sé cuál es youtuber, es hombre, es mi hermana, ¿eh? O sea... No, no, yo casi no me voy a ver, la verdad. Así que, pues, a ver qué dice, pero ¿con cuál? O sea, tú conoces... No, yo creo que con el Akin, porque él sí... Porque está pachoncita ella. Porque está pachoncita. Bueno, pues, ahora le voy a hacer yo una pregunta a mi hermana, a ver, le voy a preguntar, este, que... O sea, a engordar... Ah, no, pues... A quedarte sola, sin... Sin nadie, o sea, sin pareja. No, no, la verdad, a mí, este... Pues, más bien a... A ser viejita, la verdad. ¿A ser viejita? Ajá, hacerme viejita. ¿Y por qué? O sea, ¿tienes algo contra las viejitas o qué? No, está chido, pero pues es que... Está chido. Me da miedo así como ya no poder caminar o... Hashtag... Que me pase algo, una enfermedad o algo. Hashtag está chido, compañeros, hashtag ahí. Voy a ponerle el video de mi hermana, hashtag está chido. Si van en esta parte del video, ahí en la descripción va a estar su video y le ponen el hashtag y está chido de una vez. Está chido ahí. De paso, se suscriben a su canal. ¿Te besarías con alguien enfrente de un maestro o algo? No sé. Pues, depende porque... O sea, depende de con quién me ves. O sea, si me voy a besar con Akim, no lo haría. O sea, le voy a preguntar algo bastante interesante que es... ¿Qué se siente tener un hermano que juega todo el día Minecraft? Y que todo el día se la pasa editando videos y jugando Minecraft y en YouTube y todo eso.